Estás escuchando esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy lleva por título, Los privilegios de seguir a Jesús. Basado en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Para poder aplicar este versículo, primeramente debemos entender el punto que está tratando el autor. Él está haciendo referencia a dos grupos de personas, los cristianos que decididamente creyeron en Jesús como el Mesías prometido y salvador del mundo, y por otra parte los judíos que prefirieron quedarse con su fe y comprensión de las cosas tocante a Dios y a la ley. Por ello leímos que nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que aún siguen en el judaísmo. Esto nos enseña mucho acerca de Dios y de cómo Él procede, ya que muchas personas quieren acceder a su bendición plenamente, pero eso no es posible si Jesús no es parte central y fundamental de nuestras vidas. Lo que nos da el derecho de comer de su altar no es nuestro esfuerzo o porque somos grandiosas personas, sino porque Jesús, en muestra de amor por todo aquel que cree en Él, le ha dado este fabuloso privilegio que es comer de su altar, de su mesa, o sea, de tener una plena y profunda comunión con Él. La Biblia es sumamente clara en este sentido, al decirnos que toda bendición proviene de Él. El libro de Efesios nos dice en el capítulo 1, versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos pues que hemos sido bendecidos con toda bendición gracias a Cristo. ¿Quieres tener una profunda relación con Dios? ¿Cree en Cristo? ¿Quieres gozar de sus más grandes bendiciones? ¡Cree en Cristo! ¿Quieres ser de esos privilegiados que comen de su altar? ¡Cree en Cristo! Recordemos que el comer de su mesa es más allá de comer un pan físico, es tener una profunda y plena comunión con Él. Gracias por escuchar esta tucápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así llevémosla hasta los confines de la tierra. Para más contenido como este, puedes visitar el canal de YouTube, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia.